Hola, te doy la bienvenida a la unidad 2. En esta unidad vas a aprender varios hechos claves sobre la capital y la ciudad más poblada de Argentina, Buenos Aires. El nombre formal es Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es una ciudad autónoma porque en 1880 se convirtió en una ciudad independiente de la provincia. Vamos a aprender sobre la historia de esta ciudad porteña y terminamos con un recorrido guiado de algunos lugares famosos.